Además, Ale, con el ego bien reforzado, es la fuerza que representa el senador Ramírez Marín, es decir, yo. Más las fuerzas de otros partidos, los cuales pueden ser el Partido Verde, que ya lo acogió y lo abrazó hace dos días, el PT, si es que existe PT en Yucatán, y Morena. Ayer le preguntábamos, le preguntamos a Renan Barrera, el exitoso alcalde panista de Yucatán, a quien, para no meterse problemas, rápidamente el pan lo puso en la línea para que sea su candidato al gobierno de Yucatán. Y le preguntamos, después de lo de Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿van a seguir pensando como una posibilidad, quizás remota el ir en una alianza con el PRI, partido con el que van a ir a una alianza en la elección federal, en la Ciudad de México, en buena parte del país? Y te hacemos la pregunta hoy a ti, presidente nacional del PAN, a Marco Cortés, sobre el caso de Yucatán. ¿Se va a formar la alianza con el PRI o todavía será cuestión de seguirlo pensando? Marco Cortés, buenos días. Muy buenos días, querido Ciro, Manuel. Antes, si me permiten, por favor, quiero hacer una mención de esta situación de alerta ya que estamos viviendo en el país. La violencia, la inseguridad, de verdad, Ciro, Manuel, ya están completamente fuera de control. Desde el secuestro este de nuestra alcaldesa de Cotija, Yola Sánchez, que por fortuna fue liberada con vida, pero la desaparición de los cinco jóvenes del Lagos de Moreno, las doce personas desmembradas en Nuevo León y que aparecieron en diferentes puntos ahí de la zona metropolitana, los seis jóvenes que aparecieron muertos de los siete secuestrados en Zacatecas, siete jóvenes secuestrados en Guerrero. Apenas acaba de llegar Delfina, al Estado de México, y la semana pasada fue la más violenta que se registre en este estado. En Chiapas, el desfile de grupos detectivos, Tamaulipas, Michoacán, operando en el territorio nacional, cobrando peaje al transporte de diversos productos, cobrando piso a los diferentes negocios, asaltos frecuentes, porque hay que decirlo, asaltos frecuentes en las carreteras, en diferentes puntos, una crisis migratoria sin precedentes. O sea, de verdad, el país está entrando en una crisis de inseguridad que lo que está provocando este gobierno es de verdad que la herencia de Morena sea esta violencia e inseguridad. Absolutamente inaceptable, pero lo peor de todo es que el presidente de la República diga con total civismo que vamos bien y que continúa la estrategia de los abrazos a los criminales. Ya hay una llamada de alerta por esta grave situación y por eso no hay que extrañarnos que el debate de los Estados Unidos ya se hable de este tema constantemente, ya no solo de la crisis migratoria, sino de la crisis de violencia e inseguridad que se está viviendo de forma creciente en nuestro país. Bien, el tema de Yucatán, alianza con el PRI, van con el PRI a las elecciones de próximo año, a la elección de gobernador o no, Marco? Bueno, primero debo decir algo respecto de Jorge Carlos Ramírez Marín. Yo lo aprecio en lo personal, con los compañeros legisladores, pero para mí ya esto es un acto desesperado por seguir cobrando en un cargo. Es un juego de hambre a ver quién me da más sin importar lo que yo tenga que hacer hasta learme a Morena, que sería contradictorio con todo lo que antes había dicho. Yo francamente creo que Morena demuestra una vez más estar dispuesto a hacer lo que sea, pero francamente... Para ganar, para ganar una elección, para ganar una elección. Y para destrozar el país. Bueno, para ganar, por lo pronto ganar una elección aquí, Marco, lo que sea. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros tenemos todo para ganar en Yucatán, por dos razones. ¿Solos? ¿Solos? Es algo que no se ha definido, porque en el PAN, los estatutos de nuestro partido, lo dicen con mucha claridad, debe ser a petición de parte. A mí me lo deben pedir el Consejo Estatal y la Permanente Estatal por mayoría calificada. ¿Qué quiere decir esto, Ciro? Que los actores locales de Yucatán deben estar convencidos de hacer esta coalición y formalmente pedirlo por una amplia mayoría para que entonces sí sea materia del Comité Ejecutivo Nacional. Pues se le está haciendo tarde, Marco. No, se está haciendo... Ayer nos dijo Renan Barrera, el propio Renan Barrera nos dijo, es lo más conveniente. Se están haciendo mediciones en este momento para ver si esa suma en el caso preciso de Yucatán suma y para ver en qué condiciones, en qué municipios, en qué circunstancias. Si a mí me preguntas en lo personal, Ciro, yo sí estoy a favor de que hagamos una coalición en el Estado de Yucatán, pero yo seré muy respetuoso de lo que opine el gobernador Vila, de lo que opine Renan Barrera, de lo que opinen mis consejeras y mis consejeros estatales en el caso de Yucatán. Porque una fórmula donde se imponga de arriba hacia abajo, además de que en el PAN no se puede, tampoco va a funcionar. Pero yo sí veo que vamos a ganar en Yucatán por dos razones fundamentales. La primera, porque tenemos un gobierno muy bien evaluado, que le da resultados a los yucatecos con Mauricio Vila. La segunda, porque tenemos la mejor propuesta en Renan Barrera, que es un hombre con experiencia para ganar campañas y para bien gobernar, y porque además estamos construyendo en unidad en el Partido Acción Nacional. Por eso yo no tengo duda que Yucatán va a seguir siendo bien gobernado por el PAN, y vamos a evitar que esta mancha destructora morenista vaya y dañe y afecte a los yucatecos. Bueno, ¿tiempos para tomar esta decisión en Yucatán? Ya tenemos poco tiempo para efectos de una coalición, pero candidatura común, si octubre pudiera ser ya una fecha límite, digamos legalmente, 5 de noviembre, pero también debo decirte algo, también allá en Yucatán hay la figura de la candidatura común, y la candidatura común es muy distinta a la coalición, esa puede llegar hasta febrero. ¿Qué quiere decir candidatura común? El PAN puede proponer en su momento a Renan Barrera, muy bien, luego otros partidos más adelante podrían eventualmente proponer al mismo Renan Barrera, y para esa figura legal tenemos hasta el mes de febrero. Entonces, dicho de otra manera, sí estamos ya contra el tiempo, pero tampoco es cuestión solo de días, sino todavía podría ser cuestión de meses. Gracias, Marco. Buen día. Al contrario, sí, don Manuel, un fuerte abrazo. Gracias, Marco Cortés. Marco Cortés, qué duro con Jorge Carlos Ramírez Marín, como hijo, son los juegos del hambre. Del hambre. La desesperación por conseguir una chamba. ¿Cómo explicas? Es que de veras, ¿cómo? Es que no hay explicación. ¿Cómo explicarlo? No hay, no hay. Estuviste contra Morena toda tu vida, comillas, ¿no? No, 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 todos estos años, estos duros años, y de repente, por el camino de Damasco, un rayo te dice pusiera con Morena. Pues es que así se purifica. Porque no queremos alito, porque tenemos un problema, porque no nos gusta esto, porque los panistas, y entonces vas y te tiras a los brazos de Morena, pues sí, ¿no? Y a ver qué hace Herubiel Ávila, que es otro que dijo, no, pues sí me gustaría sentirme más cómodo en un partido político. Pues en cuál Herubiel? Herubiel, perdón, con todo respeto, Herubiel Ávila. Sí, pues, un plano electoral no creo que tenga mayor relevancia. No sé si en otros planos tenga alguna relevancia Herubiel Ávila, pero en el plano electoral no tiene la relevancia, la potencialidad que quizá podría alcanzar Jorge Carlos Ramírez Marín, el hombre que, aunque sea tarde en su vida, descubrió que la verdadera luz en su trayectoria política era la cuarta transformación.